Están y a ser un cacón 8 como 80 A los fanáticos de Disney Boy Frente al estadio y a cantar en sus temas Primeros días de esta obsesión Decías que el Disney Boy era bueno Algo vivo y de un fanjabiz Si te la mente vio lo detestaba Están a correr La luz se desmaió Antiferada igual Difícil de la verdad No, no, no No, 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 no Tu me muré, tu me muré, tu me muré Tu me muré, tu me muré Hasta tu me muré, muré, muré Me mordaré la piel hasta que salgas del riso ¿Qué te quiero? ¿Qué te hizo un estreñido? ¿Qué ha bajado en el gol? ¿Tú ha nacido en el gol? ¿Qué ha nacido en el gol? Me mordaré la pelotón Tú me ha nacido en el gol y tus cosas, no Y si deja de mirar más Para dicho alemidad ¡Adiós! ¡Qué se va a seguir mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!